Claro, exacto, muere ahí, no, se define, quien viaja a la ciudad de Estamburgo, arranca Facu, por favor, pido silencio, hagan silencio, quiero ruido para Facu, la final, esta no es una pantera, pero si es negro es un cuervo va a quedar ciego como el mal espartano, a veces siento que hago artes marciales y a veces siento que hago artes para marcianos, este chabón está compitiendo en la final, pero no es un trono regalado, parece que escuchó mal, dije que él entró regalado, me queda la última, una entrada, una entrada, una entrada, una entrada, me parece que fallaste por tu punto de visión porque no hay artes marciales, la luz no llega a Plutón, eso también son barras pensadas, pero bueno, te digo la verdad, si yo dije que era como el Totequin conociendo la guía Pantone, ¿qué te queda decir de vos cuando estés en la repleta oscuridad? Barras, barras. Ya, como el tiempo en el Kronos, o como Kronos Manco con el tiempo resbalando, yo le enseño a mis hermanos que a veces hay que dar abrazos por todo lo que logramos y a veces hay que invitarlos a cenar, a cenar, perdón, se me trabó, fue mal, igual vos sos el jefe y yo soy Lucky Luciano. Lucky Luciano, así le dicen a este rapero, no sos Krono Manco, vos sos el Spitz, porque si sos Manco ni siquiera agarrás el tiempo. Ya que estaba al pedo, tiré un beef ahí, por lo que veo. Total, que vengan de Anviles, me la banco hermano, los congelo, soy sulcero. Dale guacho! ... ... ... ... ¡Vale! Un rap de verdad en la calle De los que se escuchan en los flashes Y en los bares después de Doze Usted me reconoce ¿Quién es el Dozer? ¿Quién es el buzzer? ¿Quién lo reconoce? ¿Quién es el Dozer? ¿O eso me dice España? Dozer es el mismo que va a rezar a tu cara Así que intenté no camarada Después de tus lágrimas Esto vas a ser Venecia después de una subestrada Me da igual porque este es de la banca Que es una guinecia que igual no suba a la barca Me quedo nadando ahí tranquilo Vos son gente aún no llanto Que suba a la barca tonta Yo soy el dólar Que suba todo lo que Josato te abarca Entendelo bro Que algo es tu desvalor Pero el desvalor es tu confusión Por querer dar destrucción con una inquisición Lo siento si es una hoguera bro Vos te quemas la hoguera Yo vivo en la boca del dragón Ya no era como emisión Mezclaba vino con ron Era una confusión Entendelo nigga Después de esto vas a sufrir daños en la japaniencia física Pero la verdad lo creo Que mezcle vino con ron este fideo Se quiere mojar con alcohol Y después dice ¿Querés tomar? No, no puedo Yo no quiero toparte Dice fideo nigga Y María a ver si logras salvarte Entendelo parza Rezame Hace que esta vez hoy no te mate Yo soy el jugador no nombrado Vos sos Di María Yo soy el que juega con el talón hinchado Así te lo dejo marcado Corte, actividad paranormal Yo, lo siento en el patrón Si querés te explico algo para cambiar tu visión Vos tenés tobillo hinchado Y estás muerto bro La caja fue tu mayor destrucción Aplausos para la final Jurado 3, 2, 1 Aplausos para la final Aplausos para la final Aplausos para la final Aplausos para la final